permiso guacalones es que depende hay que verlos hay que serían un lobo que te hago así vaya está más alto que el mickey ay no ya se subió ahí la niña que significa GD para usted Anayeli no, no GD, no GD, por eso no sé GD no GD, que se arruina la cosa que significa GD usted que uno ha hecho mal olor o sea vos GD, por ejemplo por ejemplo, por ejemplo cuando digamos que no te ha pañado como yo que no me baño va, usted puede decir la gente que GD vos que significa GD ah Nayeli no, es que me da nervio vamos a verle como nunca vinieron a guacales pase, permiso, permiso la sandía, la piña, piña piña, piña piña, piña el fresco del miércoles otra cosa va a ver unas botas aquí vengo a ver las botas pero ahí no van a ensaladar hoy venías a comprarla ahora la tengo a comprarla ahora la vas a llevar entonces la vas a llevar qué bonita si es que está bien linda ¿qué andan haciendo muchachas? ¿qué andan haciendo muchachas? comprando tacones andan ay pues si que no son y a las cosas de niña le quedan ¿qué número aún es? yo pensé que esa era para vos son pequeñas son pequeñas también las de pequeñitas como así y porque no le conseguimos los zapatos a barra aquí muchas veces que andamos aquí una sandalia aunque sea o algo un 10 pida digo un 11 o 12 mujeres habrá el número barra igual que yo he desplayado las patas pero yo soy de mujeres gracias si mira que está ni va a ir ¡ay comprele también a Pei! jajajaja ¿qué pasó niña usted? ¡ay comprele también a Pei porque se le dan hay que escañar es cabal, vau no, pero el de Pei así es la patita o como que nada está como no, pero esta como es chiquita también hasta la rodilla cosa ya, a ver qué bonitas quedo te creo que es un bonita pero que te queden lo dudo no, a mi me queda mejor que a mi la cuca esta chiva a mi me queda mejor hubiera llamado a la muchacha para que vea los sandalos ah si, ahi anda la muchacha, la niña yo me voy a llamar a la muchacha ay que lindo esta 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 me gusta el color pero no le van a quedar a aquella loca si es que mejor que venga el porque mira y esto mismo si me gusta es que a ver porque uno de hombre es bien pego a ver porque va a usted le quedaron a usted esto color es aceite mejor la mía vea para ella queremos las sandalias para ella mire para ella queremos las sandalias para ella queremos las sandalias va mira la cañona vaya pero no diga para que es no solo para la cañona si vaya vaya denme la cañona quiero hacerme el zapato denme la cañona pero que numero es que numero es que numero 7 no porque hasta estoy yo pero no me va a entrar no son las que necesitas vos a mi se la quieres para otra cosa pero no son las que vos necesitas y de cuales así la cocina que daña no se buscan un 10 un 10 un 10 ay bebo a ti 40 60 es que tiene que ser como esta pero así el pie de barrio ahí tienes algo para el cancelo no le va a entrar así tiene cip de la que es no saber ser No me adentro, no me adentro. Es que si le adentro, de arriba le adentro. No me adentro. Mira, esa no tiene, dice. No tiene. Esa es mi tía, es Kelly, me la mandó. No, ¿que dónde lleva? Ay, qué bonita es esa. Uy, qué peligroso. No me quedo acá. No, hija, no le quedan a la cañona. A la cañona. Solo estas tienen todas. No, tan bonita. De tacón, sí, que ahí hay más, pero... Ve este es para la melisa, vos. Ve este es para la melisa, vos. No, esta es como para mí, vos. Si, si, ve. No, en esa te van. Pero bueno, ayúdame. Ah, te haces un sanz. Solo un sanzonate, o sea, hay igual los zapatos. Si lo quieres solo para aquello, yo te digo que no, que no. No, pero si la vas a seguir usando vos, para andar dándole a Chilolo, todas están buenas. Para usarlas están bonitas. Están lindas. Para Jaremonta, para un Jaripeo. Haga para salir. Cuando vayan a las ferias. Ella quiere usted. Ella quiere usted. No. ¿Le entró, Don Barra? No le entró. No le va a abrochar. Las niñas están menos chiquitas que yo. Es que tendría que ser una sandalia pacha, quizás, porque de esas no vamos a encontrar. Ajá, una pacha no tiene. Una pacha no tiene. Por lo de adelante no le va a entrar. Es que lo de adelante. No le entra. Lo de adelante no le entra. Vamos a buscar las asosas. Ah, o nada. Quiere, va. Con... Con la melisa. Este quiere, está ahí bien. A ver, ¿le quiere? Ay, no, ya está aquí, amor. Tiene el ventilador para acá, por favor. No te queda. No tapen el aire. No, hombre, ya no hay tiempo para eso. Es un termital, Kike. Si, por lo que te digo, si la vas a seguir usando, está bien. Este sí, camarote. Si, no le creo. Si, no le creo. ¿Qué número es eso? Para eso también me la quiero. Para aquí está el otro. Pues esta me queda. ¿Tú tiene otro número más grande? Mira, si va a ser el ventilador. Para que le quede más cómoda. Un poquito más grande. Ah? Para eso también las quiero. Para que me queden. Ah, entonces sí. ¿Dónde está mi barra? ¿Quién? ¿Barra? ¿Ah? Un 7 le puede cargar a cualquier otro. ¿Y usted? Un barra. ¿Sí? ¿Y un 8? Nadie. Nos vemos para todos. ¿Quién será el 7 ahí? Yo. ¿Vos 7? Yo 6. Un barra es solamente un 60. Sí. ¿Y cuánto vale el arroz a usted? Sí. Ese es de 32. ¿Cuál? El arroz. El arroz. Ay no. Pues la fuimos unos canelos. Ah, pues novia no. Gracias. Es que solo para usar una vez nomás. Es que una vez nomás. Están muy cariñosas para una vez. Están muy cariñosas. ¿Dónde están estas botinas? Ay, qué linda la niña. Lo que quiere. La botina. Ay, la botina. ¿Quiere lo que está abajo? ¿Vamos a grabar las joyas? ¿Sirve? Sí, está tan chido la escana de bichita. ¿Nada? Nada. ¿Por qué no? 18 años que la cañuela va que no. Por un solo día. No, no, no. Permiso, permiso. Descalza que salga la cañuela. Sí, mejor descalza hombre. ¿Y por qué no dejamos los calesquiosos ir a otro para otra vez? Sí, por qué no le daste muy mal. Si pasamos el regreso. A menos que pueda ir metiendo cositas ahí. Este más pequeño sería. ¿El 16 tiene que tener que dejar? No, está muy caro por una vez nomás. Para ver que le hagan una. ¿Y la glaive que dice? Por bañarme. Ah, por baño. ¿Ya lo compró ya? ¿Ya lo compró? No, eso no lo compró. ¿Ah? No lo ha pagado otro ahí. ¿No lo ha pagado todavía? No lo ha pagado. Ah, bueno. A ver a qué vas viene entonces. Es muy bueno. Es muy bueno. Yo le dije a uno. Dale permiso. Vamos a ver. Hay voladores aquellos. ¿A cuál? Para Refelo. ¿Por qué? Volados para... De lo que vimos ayer de la vejilla que yo había comprado. Ah, ya, ya, ya. Hay uno bien bonito. ¿Este fue así? ¿Este para comprar? Este me lo van a dejar en 40. Ajá. Este grandote. Ajá. Y ese me lo van a dejar en 30. Yo no sé si vamos a llevar los dos. Obvio. Solo este. ¿Los dos? Porque tenemos el otro para el arroz. Pero a veces... Permiso, permiso Miki. No sé si llevamos los dos o solo este. Y yo con los dos de una vez. Y yo con los dos de una vez. Y yo con los dos de una vez. ¿Dónde se fue? Y los podemos dejar aquí también para los dos de una vez. También. Y ella ve los videos, dice. Ah, de verdad. Dice que estaba leyendo desde cuando vio lo de los payasos. El ensayo que hicimos. Cuando estaban llamando la ambulancia. ¿Pero te acuerdas en qué...? ¿Cómo fue que los viste? Si los viste. De casualidad llegó entonces ahí a ver el video. Sí, de casualidad porque cuando rompí. O sea, yo siempre tengo las páginas. Pero no sé en qué páginas hay. 4K. Ah, no en Facebook. Por eso. Por eso. Lo subí a Facebook. Ah, subí a Facebook. Ah, pero no sé cómo aparece. Se llama el 4K. 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 Ah, pues hoy empiezo a ver los videos en YouTube. Ahí los va a ver todos. A ver. A ver. Ah, puede este. Hay como en YouTube. En YouTube. Copia no. Que te lo digiten. Por eso. Que me lo digiten y que me lo saquen en copia. En el tamaño de la hoja de papel. 2. 2. Trae ese otro. Para que la traje adelante. Cabe a los 4 lados. A los 4 lados nada más. Ah, pues el 2. Está bien doble estos vasos. No, si está bueno. Ya. Va usted. Bien gordo está. Bien doble de eso. ¿Cuánto es usted? 70. 80. 80. Y cree que puede hacer cuenta la chula. 40, 50. Mira la, mira la. Mira la. Crees que nada. Usa los dedos. ¿Quién sabe eso mal? ¿Quién sabe eso? ¿Quién no sabe? ¿Cuánto es Nayeli? ¿De qué? ¿Lo que sale? Nada. No sabe. No sabe. No sabe nada. No sabe nada. Gracias. Ya vamos a pasar. Bueno, vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Fuimos, Canelo, entonces. Fui momos. ¿Qué vas a comprar ahora? Arroz. Oye. Sí, yo le voy a comprar. Arroz. Que vas a comprar ahora? Es este? Más, ¿de este? ¿El mismo de él? ¿Cuál? Sí. Lo llevamos aquí. De eso, el chelito. ¿Cuál? De ese, ¿cuál? ¿Vos sabes lo que estás comprando? Yo no te podría decir ¿Catorce libros? ¿Catorce libros? ¿Usted está bueno? Sí, está bueno ¿Tenemos maízito? ¿Para que coma palomas? ¿Qué? ¿Catorce libros? ¿Catorce libros? Yo tengo frijolito ¿Para que coma palomas en la casa? De esos maíces se hacen palomas ¿Cuál es? Sí, se ponen en una cacerola No lo conocí Esteban Se ponen en una cacerola y se tapan De esos se hacen palomitas ¿Y qué son esos? Palomitas de maíz ¿Para que se ponen en una cacerola? Sí, es que se ponen mal Sí, es que se ponen mal Nooo Es que se ponen mal Nooo Es que se ponen mal Dijo de estos maíces De estos maíces se hacen palomas ¿Verdad? Sí, sí Yo no le dije Por un maicito ¿Para que haga? Permiso, permiso Pasen Pasen adelante Vamos Chile ¿A la carne? Ah, es una parina Igual que la sangre te espera Es una de pollo Ya medio de carne Le damos una de aceite Un calor de aceite ¿Anda vieno niños o no? ¿Anda vieno niños aquí a gusto? Está divertido, aquí vieno con las niñas pero no, no, pero no le den caso don Barro, si se ríen con ustedes para el miércoles tal vez, pero no que más te falta aquí Ladis, y después vamos por los betales, ya va, las verduras quiero decir va, después no canelo entonces